Hola a todos, hoy vamos a hacer nuestro tutorial número 15 le había prometido a alguien en el blog, no recuerdo a quién que iba a hacer una aplicación de imágenes de imágenes, básicamente que es pichar una imagen y lo llevaba a una página de internet eso se los mostraré luego, siento mucho con esa persona entonces pido perdón, le pido perdón se los tendré que mostrar luego y después les comentaré por qué voy a entrar a ver la cámara vamos a ver cómo se maneja la cámara hagamos una aplicación, bueno, un proyecto llamado cámara pon ahora en .zip ponemos el library lo único que tienen que hacer es arrastrar un oa image vamos a acceder a la cámara a las imágenes a las imágenes que tiene la persona en el celular o en swipe un oa image view y un botón no necesitamos de nada más listo listo, alt s alt com voy a abrir un proyecto que tengo de base listo ahora en el .h vamos a poner nuestro oa image view vamos a poner la imagen listo conectamos imagen con imagen acceder a cámara con el botón de acceder a cámara touch open site nada nuevo por acá ahora para no alargar mucho en el tutorial ya que no tengo mucho tiempo que digamos copiamos esto voy a copiar todo de una vez comenzar, pegar bueno no pongan mucha atención por ahora solo pongan build and go ya les voy a mostrar no pongan atención al código ya les voy a explicar que hizo ah bueno este es el simulador del ipad nosotros lo voy a mostrar por dentro ya que no me es permitido pero bueno esto es lo del iphone básicamente si pongo acceder a cámara se bloquea tenemos una o bueno, miremos primero el código ya ahora entonces acá en el punto h vamos a importar el delegado del navigation controller pues queremos que pase al al álbum de fotos como el simulador no posee una cámara pues bueno, les voy a mostrar como poner la cámara en el caso de que la pasaran al iphone la aplicación pero pues en el simulador obviamente no va a funcionar por razones obvias voy a tener que poner uiNavigationControllerDelegate coma uiImageSpeakerControllerDelegate básicamente le dice que vamos a usar estos dos listo ahora en la acceder a cámara que pusimos accedemos a un uiImageSpeakerController que es el álbum de fotos le ponemos un nombre le ponemos uiImageSpeakerController le decimos que el delegado sea el mismo ya que lo vamos a usar a él no vamos a usar otro diferente esto se lo cambiaría en el caso de que usaran dos o más selectores selectores de cámaras digamos si estuvieran usando el álbum y la cámara al mismo tiempo eso cambiaría tendrán que ajustarlo ahora le decimos que el picker osea que pues que el uiImageSpeakerController sea de tipo uiImageSpeakerController sourceType si hacen si quitan hasta type y ponen esc les dan los posibles las posibles las posibles opciones cámara álbum de fotos y fotos grabadas vamos a poner fotos ya que queremos toda la librería grabamos y ponemos self presentar el picker animado si self presentar model view controller picker animated yes acá tengo una anotación que dice que la cámara solo sirve en el iPhone bueno y este método de acá sale en la documentación es bueno que lo revisen esto es que esto se este método se llama cuando el usuario termino de escoger la foto escogí una foto y acá le decimos que queremos que pase entonces primero le decimos que se esconda la vista y después que ponga la imagen en en nuestra imagen en el image view que pasamos para eso ponemos imagen.image es igual a la información un objeto con clave lo mismo que en las aplicaciones de ajustes y la clave para el para el para el álbum es yimagepeakercontroller original image vamos a poner build and run vamos a acceder a cámara verán que abre el álbum de fotos abre el número pero porque no lo muestra básicamente porque estamos en el ipad voy a cambiar al iphone esto no lo tienen que hacer esto es yo porque estoy usando el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo ahora si ahora si entonces acá en el iphone no pues en el simulador del iphone si ponen acceder a cámara les abrirá el álbum de fotos sigo sin tener nada bueno el caso acá si tienen fotos hacen clic en la foto y automáticamente la foto debería estar pasada al image view siento mucho pero bueno se me acabó el tiempo ya no tengo tiempo pero asegúrense de tener una foto en el foto álbum en el álbum de fotos acuérdense que para tener una foto de metida simplemente entran a safari y dejan espichado hacen clic en una foto la dejan espichado y les dicen grabar imagen bueno eso es el tutorial 15 perdón la demora otra vez y bueno pronto ahora el 16 salud vamos a ver